bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo muy pero que muy esperado es un vídeo que ya hace ya tiempo que lo confié y es que hoy por fin voy a traer el grupo de click clubs para que entre todos podamos ayudarnos y podamos hacer comunidad ya sabéis que el contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido suscribiros a mi canal de youtube y suscribirse a mi canal de youtube no vais a perder ningún vídeo como este pues bueno como estáis viendo el título del vídeo hoy por fin os voy a traer un vídeo en el que vamos a poder estar ganando mucho más dinero en click clubs ya sabéis que la aplicación número uno del mercado para poder ganar dinero por internet ha habido durante todo este tiempo que ha estado funcionando la aplicación ha habido momentos en los que no ha pagado momentos en los que sí hay gente la que les funciona mejor gente la que les funciona peor gente a la que sí que le paga rápido y a lo mejor hay veces que paga más lento de lo habitual pero yo en el vídeo de hoy quería traeros la solución definitiva y es que vamos a poder estar ganando muchísimo más dinero en click clubs gracias a un grupo que he decidido hacer en telegram en el anterior vídeo que yo subí sobre esta aplicación de click clubs yo anuncié que los próximos vídeos los próximos días iba a traer pues una idea que iba a gustar a todo el mundo que era que yo iba a hacer un grupo de pues de click clubs para que entre todos pudiéramos hablar o sea es un grupo en el que todos vamos a poder hablar vamos a poder hacernos amigos entre todos vamos a poder entre todos hablar y vamos a poder compartir nuestros códigos para ayudarnos para tener más referidos para ir ganando más dinero y para ir ganando mucho más en esta aplicación entonces en el vídeo de hoy pues yo por fin traigo este grupo en este grupo pues para que todos nos podamos ayudar ya sabéis que en el anterior vídeo yo enseñé lo que estaba ganando con esta aplicación que haría una pantalla estaré enseñándolo de nuevo y como estáis viendo pues se lo di aquí a mi billetera aquí voy a poder ver perfectamente el historial que yo tengo ya pues en esta aplicación tengo ya un montón de tiempo ya que llevo usando esta aplicación y aquí podéis ver el historial que yo llevo ya en esta aplicación como estáis viendo llevo ya casi mil dólares ganados en esta aplicación esto es completamente real estáis viendo mismo con la pantalla y aquí vamos a poder estar viendo por los movimientos que yo tengo que hay momentos en los que me han completado los pagos ha habido momentos en los que me los han rechazado pero al rechazar me los me devuelven el dinero lo vuelvo a solicitar y a lo mejor sí que tengo suerte y me los pagan pero bueno ya estáis viendo aquí que tengo muchísimos movimientos de hace ya un año más o menos o más de un año y entre todos los pagos que yo he recibido he ganado ya casi mil dólares entonces debido a todo este dinero que yo creo que ya he ganado en la aplicación yo os he enseñado en mi canal muchísimas veces a ganar dinero como como éste como que estáis viendo por la pantalla pero yo en el vídeo de hoy quería ayudaros de una forma extra que es pues haciendo un grupo por un grupo pues para que todos nos ayudemos mejor la aplicación ya sabéis que básicamente consiste en ver vídeos y ya sabéis que conforme más tiempo estemos viendo vídeos pues nos van a ir dando cofres que después pues esos cofres pues los vamos a poder abrir y al abrirlos pues nos van a estar dando monedas nos van a estar dando rifas nos van a estar dando un montón de cosas que nos van a hacer que ganemos cada vez más dinero y también pues la aplicación tiene más formas de ganar dinero como por ejemplo pues una lucky spin que se gira cada cinco horas y una mega spin que es una vez por semana también tiene juegos de aquí para poder poder ganar más dinero y más monedas gracias a todos estos juegos también tiene plan financiero en el que podemos invertir monedas y cuando pasa cierto tiempo nos devuelven más monedas aún y entonces hemos ganado ahí dinero en ese en ese periodo de tiempo y lo más importante de todo que ya sabéis que es el que el invitar amigos si vosotros invitáis amigos a esta aplicación y le dais vuestro código o vuestro link si esa persona se registra y es nueva por primera vez en la aplicación va a recibir esa persona un dólar o mejor creo que son 0 con 20 no sé cuánto será que esa persona recibe dinero la primera vez que se registra y a vosotros os van a estar dando cofres de diamante por cada referido que tengáis entonces si vosotros os vais teniendo cada vez más referidos es la forma más rápida de ganar dinero evidentemente el tener referido va a hacer ganar más dinero que con cualquier otra forma entonces por eso yo en esta aplicación lo que más destaco siempre es tener referidos si vosotros tenéis referidos vais a ganar dinero más rápidamente que de cualquier otra forma entonces para mí mi mejor idea la mejor idea que se me ha ocurrido para que ganemos más dinero con esta aplicación es hacer un grupo porque ese grupo vamos a poder tener referidos entre todos todos vais a poder ayudaros y encontrar código de personas nuevas y entonces pues eso va a hacer que tenga cada vez más referidos que vayáis poniendo códigos de más gente y que vuestro código también sea puesto por otra gente y eso va a hacer ganar cada vez más dinero como vamos a poder acceder a este grupo de telegram para poder ayudarnos esto va a tener ciertos pasos esto va a tener ciertos pasos y yo lo voy a explicar este vídeo paso a paso para que sepáis cómo entrar lo primero de todo es que este grupo aún no está creado no sé si cuando esté subiendo este vídeo ya estará hecho pero creo que mira o sea la técnica que yo voy a utilizar es que cuando yo voy a subir este vídeo aún no va a estar creado el grupo pero a lo mejor va a estar creado dentro de 34 días desde que yo publique este vídeo así que si vosotros estáis viendo este vídeo en el mismo día que estoy subiendo a lo mejor no está creado este grupo pero a lo mejor si estáis viendo este vídeo una semana después o dos semanas después seguramente cuando lo estéis viendo ya estará hecho el grupo así que no vais a tener problema en encontrarlo lo que yo voy a hacer es que voy a dejar un link a ese grupo a ese grupo que voy a crear en mi canal de telegram o sea el grupo de telegram para ayudarnos en clipclaps no va a estar en este vídeo sino que va a estar en mi canal de telegram con lo cual lo primero que tenéis que hacer es iros a mi canal de telegram y una vez que estéis ya siguiéndome en mi canal de telegram os esperáis a que yo más o menos dentro de uno o dos tres días publique en ese grupo en ese canal de telegram voy a publicar el link para entrar el grupo al grupo entonces para entrar al grupo pero ese sería como el requisito principal que para poder entrar al grupo de clipclaps primero que tenéis que seguir en mi canal de telegram oficial del canal que es el que yo voy usando ya hace varios meses así que tenéis que estar dentro de ese canal mío de telegram para poder acceder después al grupo así que en este vídeo no voy a dejar el link al grupo de clipclaps sino que ese link va a estar dentro de mi canal de telegram así que este sería como el paso que tenéis que seguir para poder acceder al pues al grupo de clipclaps que es ser seguidor mío en mi canal de telegram evidentemente el primer requisito sería como un paso para poder acceder pero el requisito que yo sí que os pido es que seáis aunque sea suscriptores de mi canal yo os pediría que seáis suscriptores de mi canal que seáis seguidores míos porque esa sería como la forma pues de ayudarnos entre todos yo os pido que a lo mejor pues os suscribáis a mi canal apoyéis mi canal apoyar este vídeo y todo eso y entonces si sois suscriptores de mi canal y mejor me seguís en mis redes sociales en mi instagram que me lo he hecho nuevo hace hace muy pocos días me hizo un instagram nuevo yo tenía antes un instagram y ahora me he hecho uno nuevo pues si vosotros suscribís a mi canal me seguís en instagram y mis redes sociales en mi canal de telegram y todo eso entonces yo voy a hacer que entréis al grupo más fácilmente así que yo os pediría que vosotros seáis suscriptores de mi canal y seguidores de mis redes sociales y una vez que seáis suscriptores de mi canal el segundo paso evidentemente sería el entrar y seguirme en mi canal de telegram y entonces a los dos o tres días o cuatro días de haber publicado este vídeo todo el mundo que esté en mi canal de telegram va a recibir un link personalizado para poder entrar a ese canal así que no os preocupéis porque no vais a perder o sea no va a ser nada difícil encontrar ese link ese link lo vais a tener perfectamente en mi canal de telegram no va no vais a perder yo en mi canal de telegram lo tengo todo muy claro el único que puede escribir en ese canal soy yo así que no se van a perder los mensajes vosotros lo único que tenéis que hacer es seguirme en ese canal de telegram y estar atentos cuando pasen a lo mejor dos o tres días de haber subido yo este vídeo yo voy a poner un texto diciendo ya está disponible el grupo de click clark y podéis entrar a través de este link voy a dejar el link y lo voy a poner fijado lo voy a poner fijado en el canal de telegram entonces toda la gente nueva que vaya entrando a mi canal de telegram pues va a poder encontrar perfectamente ese link sin ningún tipo de problema y va a entrar y una vez que entre ya vais a poder ver que vais a poder escribir yo voy a estar ahí dentro de ese grupo también escribiendo así que perfectamente os vamos lo voy a ayudar a todo lo que podáis a todo lo que vosotros necesitéis yo voy a estar ahí y evidentemente tenéis que respetar también las normas las normas de a lo mejor no hacer expande otras cosas o no empezar a insultar o no hacer mal ambiente o sea todo el mundo tenemos que llevarnos bien en ese grupo todo el mundo tenemos que ser amigos yo voy a estar moderando ese grupo en cuanto vea que alguien empieza a hablar mal de alguien o a insultar o a pelearse lo que sea yo voy a echar a esas personas del grupo así que ahí tenéis que tener muy en cuenta que es un grupo para ayudarnos es un grupo para ser amigos y para llevarnos bien y en ese grupo como ya os he dicho vamos a poder hablar todos y ahí vamos a poder hablar todos libremente sin ningún límite de tiempo y nada de eso no no ahí vamos a poder hablar perfectamente todos todo el día y vamos a poder compartir nuestros códigos hablar de la aplicación de clic clark si queréis hablar de incluso de otras aplicaciones también podéis hacerlo no pasa nada podéis hablar de todas las aplicaciones que vosotros queráis mandar todos los links que vosotros queráis y entre todos pues os vais ayudando vais siendo referidos unos de otros y ya veréis como en unos días cuando me vayáis vosotros yendo ayudándoos y todo eso ya veréis como en todas las aplicaciones en todas vuestras plataformas y en clic clark si todo vais a ir teniendo cada vez más dinero así que ya veréis como dentro de unos días cuando todos empecéis a ayudaros vais a ganar cada vez más dinero yo evidentemente la descripción de este vídeo voy a dejar todos los pasos uno a uno para que sepáis cómo hay que hacerlo ya sabéis que el requisito 1 es ser seguidor mío de mis redes sociales y de mi canal de youtube y el paso 2 es seguirme en mi canal de telegram y una vez que ya hayáis cumplido ese primer paso y el segundo paso en mi canal de telegram a los pocos días voy a dejar un link para el grupo de clic clark para que podáis entrar y ese grupo ya va a estar abierto para siempre así que ya sabéis que la descripción este vídeo yo voy a dejar todos los pasos uno a uno voy a dejar todos los links para que vosotros podéis acceder perfectamente a este grupo y podéis empezar a ganar más dinero a partir de ya y si os ha gustado este vídeo y no queréis perder ningún vídeo como éste ya sabéis que en mi canal mi contenido principal es enseñaros a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido por aquí voy a estar dejando una lista de reproducción que os va a venir bastante bastante bien en los que yo pues enseño con muchísimos vídeos de mi canal a ganar dinero por internet así que haced clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no queréis perder ningún vídeo como éste así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo